Hola, hola mis Ayer Hoy me despido A mi canal Ayer A postar mi video Darme like Les tengo que comentar Hasta aquí abajo No sé Quiero a mi lugar Muy bien ¡Gracias! 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 ¡Perm witnessing la playa! ¡Gracias! Salita, corre Una, dos y tres Una, dos y tres ¡Métete, venga! 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 ¡Métete! ¡Métete, venga! ¡Métete, venga! ¡Métete, venga! ¡Métete, venga! ¡Métete, venga! ¡Métete, venga! ¡Métete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Va a bailar ahí! ¡Enseñale! ¡Enseñale! ¿Cómo vas a bailar? ¡Vale! ¡Ves ahí! ¡Ah! ¡Sí, ahí! ¡A mí esto me va a bailar! ¡A mí esto me va a bailar! ¡A mí esto me va a bailar! ¡Suscríbete! ¡A mí esto me va a bailar!